Sí, muy enojado. Señoras y señores, esto es el fenómeno, el fenómeno, golazo, golazo del fenómeno, golazo del fenómeno. ¡Gol! 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 Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo capítulo de Barrio Bravo Podcast, número 18. ¡18! La mayoría, cumplimos la mayoría. Sí, sí. Al fin. Podemos tomar tranquilo. Sí, salud, salud, salud por eso. Salud, 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 salud. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está este nuevo capítulo? Que no estamos solos, estamos acompañados de nuestro equipo, producción, que Diego, tú, si quieres los quieres presentar, por favor. No, los vamos a presentar durante esta semana en Instagram. Ah, en las redes sociales, claro, para que los vean, para que los conozcan. Van a tener su momento. Para que les pongan cara. Aparte también tenemos una visita muy especial. Sí, una visita ilustre, que después les vamos a mostrar. Un hombre ilustre, que es Don Gasparín. Gasparín, aquí, en vivo y en directo con nosotros. Vino a ver, ¿no? Vino a cantar el jingle en vivo. Vino a cantar el jingle en vivo, así que también agradecemos su visita. Sí, sí. Y no llegó con las manos peladas. No, ¿cómo se te ocurre? Así que, compadre Gasparín, le damos la bienvenida también de acá. Y nuestro amigo Alex, que hace nuestra gráfica, nuestro diseño. El diseñador. La evolución gráfica de Barrio Bravo Podcast. Mira, Gasparín. Mira, Gasparín. Sabe, el hombre sabe. Hacia atrás, hacia atrás. Ah, la verdad es que no nos pisa. No nos pisa. No, no, no. Verdad. Algún día vamos a llegar a ti, CCU. Sí, así que nos estamos bien acompañados. Eso es lo bonito de este podcast, que no estamos solos. Porque ya estábamos solos hace un rato y ya como que no era lo mismo. No, necesitábamos más papachos, ¿no? Sí, sí. Sí, que nos cuide. Antes de comenzar, nos rascan la espalda, nos hacen masajitos. ¿Eso te hacen a ti? No. Así que estamos contentos. ¿Cómo están, chiquillos? Volvemos a encontrarnos un viernes de agosto. Pero con un poco de frío, ¿no? Sí, sí. Como que sol de invierno, ¿no? Sí, como que está saliendo el sol y no sale. Y como que, puta, es como chucha estoy vestido. Pero dicen que este fin de semana va a hacer mucho calor. Sí, es verdad. Así que Iván Torres. ¿Le ha hecho un telé? Vamos a ver. ¿Lo dijo? No tiene un buen récord. En su historia no tiene un buen récord. No, no, no. Pero dijo que nos quedamos sin, este fin de semana nos vamos a caer sin nieve en la cordillera. Ah, bueno. Ahora, yo creo que estás pensando solamente en la parte, digamos, más cercana a la ciudad de la cordillera. Sí, sí, es verdad. No creo que vaya nevado, Portillo. No. No. No tengan miedo todavía, chiquillos, zorrones que van a esquiar. Sí. ¿Ningún amigo de usted está por allá, vaya nevado? Yo no tengo ningún amigo. Nadie. Nadie. Tengo conocido, Juan, que aparecen de repente las redes sociales que... Yo tengo amigos que presuman de eso, pero dan una vez a las 500, entonces, bueno, no son parte de... Y que ajear la entrada, hueón, esa entrada de grupón. Esa como... Ojalá, porque ir a esquiar es muy caro, en verdad, aquí en Chile, hueón. Yo nunca he ido a esquiar. Es carísimo. Es carísimo. O sea... Yo fui una vez, hemos ido un par de veces con la Liz, pero finalmente... Ah, mira. Es mucha... No, yo también he ido, hay que decirlo. Ah, tú te viste, viste que las cosas cambian. Sí, he ido, he ido. Pero no voy hace años, no voy hace años. También, pero esta cuestión es muy caro, muy, muy caro. Yo también soy el que cuando de repente encuentro un poquito de nieve, la pesco y la tiro así para que va a la foto. ¡Claro! Yo siempre hago esa hueá, así como para que digan que está nevando. Sentirse en Europa. Sí, en Europa. ¿Cachai? Pero no tenía esa... No sé si privilegio, pero no tenía esa... Acá en Chile es un privilegio. ¿Un privilegio? Sí, porque en otros países no. Yo cuando me fui a trabajar a Estados Unidos, en el work and travel, en la universidad, me fui a Wisconsin y pasé los tres meses con nieve. Ah, mira. Y ahí habían... Sí, bueno, ya. Habían canchas de esquí que eran súper accesibles. Onda, al rendar la ropa, 10 dólares, los esquís 10 dólares más y por 30 dólares, que son 20 lucas, estabais esquivando todo el día. Bueno, y es que Estados Unidos también. Bacán. Y acá, con 20 lucas no alcanzáis ni a subir, güey. No, con raja te prestas en una alfombra para tirarte abajo. Claro, tenías con un neumático, güey. ¿Cómo estuvo la semana, muchachos? ¿Cómo estuvo su semana? Por mi parte, bien. Fue una semana, bueno, noticiosa. Terminó el capítulo anterior que Diego nos cuenta que iba a ser nuevamente papá. Así que, bueno, fue un final muy hermoso del capítulo número 17, que está espectacular también para la gente que no la haya escuchado. Sí, ya hay que escuchar. El capítulo 17 y ahora este número 18, Diego nos cuenta que iba a ser papá, así que, no, Diego, felicitaciones, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a Liz, a tu familia. Me tomo a las felicitaciones. Sí, muy contento y nos fuimos a celebrar. Es verdad. Terminando el podcast nos fuimos a celebrar, nos fuimos a tomar un copetito, tranquilito, conversando. Sí. Sí. Nos comportamos bien. Sí, nos comportamos bien. Terminamos después tomando en mi departamento. Sí, sí, escuchando música. Escuchando música. Una buena reunión, una buena reunión de pauta. Así que lo pasamos bien. Falta un volador, pero bueno. Sí, puede ser. Faltaba un volador para que... Sí, pero bueno, ya. Pero nunca se puede hacer todo en la vida. Melvin, ya sabía. No hay nada acá, una mala. No, de verdad, nada. Ya. Entonces, y comienzo trabajando, contento, una semana buena, por mi lado, pero ninguna novedad así como para contar, así como algo malo, bueno, como... Fue parejita. Ya. No sé si Diego tuvo algo más... Yo sí, tengo un par de cositas. ¿En serio, compadre? Mira tú, Diego. Lo primero que ayer jugué a la pelota. ¿Verdad, güey? De nueve. Hace tiempo que no jugaba de nueve. Chucha, ya, ya. Cinco goles. Ah, espectacular. ¿Pero jugaron solo o...? Contra un equipo cego. No, jugué bien, oye, hace tiempo que no jugaba bien, pero hoy día a la rodilla... Uy, me ha dolido todo el día. Por eso no hay que dejar de jugar. Sí. Hay que mantener una continuidad en las pichangas. Sí, porque es mucho más demandante el fútbol que el otro deporte que estoy haciendo. Sí. Ah, perdón, pero fue fútbol. Sí, vos jugué. Ah, pero de once. No, no, futbolito, perdón. Ah, ya, ya. Sí, por el lado. Ah, sí, por el lado. Ah, ya, ya. Sí, por el lado. Cance igual. Y como la cancha estaba mojada, todo complejo... Cancha de pasto natural. Pasto sintético, pero estaba mojada todavía. Por eso te duele la rodilla. Sí, porque duele esa huevo. No, porque la... La estabilidad. La cancha sintética es más dura. Dura, sí, sí, sí. Y claro, las rodillas son las que se ven más afectadas. Sí, pero estuvo bien porque hice harto goles y hace rato que no jugaba así de bien. ¿Cómo celebráis los goles, tío? Yo ahora lo celebro con dos besos al cielo. ¡Ah! Pero qué espectacular. ¡Qué simbólico! Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Está muy bien. Sí. Qué bonito. ¿Tú celebrás goles? ¿Cómo lo celebrás tú? ¿Cómo salga, güey? ¿En serio? Sí. ¿Cómo se hace goles? Yo soy como de grito. Yo soy de pito. ¡Ya, conchito madre! ¡Bien, bien! Como que lo voy contando. Ah, llevo uno. Sí, llevo dos. Sí. Pero no tiene ninguna celebración así como la tuya. Ninguna particular. No, nunca la he tenido. Nunca la he tenido. Ah, ya. Sí, pero son buenas, entretenidas. Diego, tienes que hacer la de Bebeto, ¿cachai? ¡Claro! La clásica del 94. Con la pelota. Con la pelota de la Chaya Dentro. Esa. La del Mati. La del Mati. La del Mati contra Colombia. En ese 4-0 mítico de Bielsa. El gol que gritó Bielsa. El gol que gritó Bielsa. ¿Y sabés por qué lo gritó? ¿Por qué? Porque según Bielsa, el 4-0 es un resultado irremontable. Ah. Esa era su explicación de por qué lo gritó. Pero hay más explicaciones también frente a eso. Yo las propongo en mi primer libro, que se llama, de hecho, El grito de Bielsa. Mira, mira. Sí. En mi primer libro, la segunda parte está dedicada a 10 historias del fútbol chileno profesional. Ya, ya. La primera parte es fútbol internacional. Perfecto. La segunda parte es fútbol chileno, pero profesional. Y la tercera parte ya son historias de barrio. Ah, mira, mira. Ahí son 14, sí. ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro, sí. Y ahí está la historia de, claro, voy viajando entre Bielsa, la relación que tiene Bielsa con su señora, y la relación que tiene Bielsa con Matías Fernández, y la relación de Matías Fernández con el pueblo chileno. Es un texto bastante entretenido. Oye, Roberto, ¿este libro lo podemos conseguir ahora o no? Sí, este sí. Sí, este sí. Gambetta está ultramente agotado y está difícil. Estamos esperando a hacer una nueva edición cuando salgan los próximos libros, pero del primero todavía quedan. ¿Todavía quedan? Sí, porque se hicieron mucho. Sí, pero bueno. Sí, entonces quedan todavía. ¿Dónde lo puedo conseguir? En distintas librerías y también en, bueno, comprándolo por internet, como Busca Libre, Lo podemos hacer ya. Y también hay una opción que siempre se me va a olvidar, pero es el e-book, y el e-book es más barato, cuesta más o menos aproximadamente 6 dólares. ¿Ganáis lo mismo o no? Gano lo mismo. Ah, ya, gano lo mismo. Sí, gano lo mismo, el porcentaje es mayor. Ah, mira. Sí, el porcentaje que tengo por el libro es, digamos, X, y con el e-book es 3X. Me está cuidando. Ah, entonces no es menor, po. No es menor, entonces está bueno, lo recomiendo, no pierdo plata. Incluso ganas. Sí, porque se sigue vendiendo, sobre todo ante la, digamos, la falta de posibilidades que puede existir hoy en día. Se puede comprar y lo pueden leer en sus celulares o, bueno, iPad, computador, como Bueno, no quiero profundizar tanto, pero Gambetta que está agotado físicamente. Es Tanibook. Tanibook. Es Tanibook. Entonces la gente lo puede usar en la opción. Esa es la opción. Esa es la opción. Si quieren comprar Gambetta, pueden comprarlo ahí. Bueno, mi fin de semana, o sea, mi semana también estuvo decorada por el fútbol, como en el caso de Diego. Ah, de veras. Volví a jugar al garro. Ah, lo jugaron. Qué bueno. Sí. Me fui el martes a jugar a la pelota, estuvo buena la pichanga. Ya, bien. Nos jugamos un 6 contra 5. Nosotros éramos 6, así que ganamos. Ah, mira. Pero porque un hueón no llegó. Un hueón no llegó. Típico el hueón que confirma y no llega. No, estuvo en duda. El hueón siempre dijo que... ¿El vaca? No, 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 no. Me llamó el vaca el otro día. ¿Te llamó? Qué buen hijo. Sí, me dijo, hueón, un compañero de colegio me escribió, hueón, que va a aparecer en el podcast. Así que lo escuché. Está bien, por culo. Sí, está bien. No, bien. Estaba contento de haber aparecido. Ah, bien. Sí, me fui a jugar a la pelota el día martes. Estuvo buena la pichanga, pero obviamente estuvo mucho mejor el tercer tiempo. Todo bueno. Todo ruido. Buenazo. Todo ruido. Buenazo. Buenazo. De hecho, le pusimos tanto color que el miércoles me desperté temprano y quería seguir tomando. ¿Me estáis hueando? Sí. Y me fui a una sábola a las 3 de la tarde. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Ya, ya, qué bien. Desperté el jueves sintiendo que el martes y el miércoles eran lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Buenísimo. No, no. Te quedaron un día, pero disfrutaste mucho. Sí. Y bajaste de peso. ¿Me estáis hueando? Sí. ¿Chupaste y comiste hueón y bajaste de peso? Yo creo que comí poco. Pero bueno, lo pasé bien. Ah, entonces estuvo... Estuvo entretenido, por eso estuve con mi mamá, estuve con los peritos de allá. Llegó ya la biopsia de Sisu. Eso te iba a preguntar también, Sisu. ¿Cómo está Sisu? Llegó la biopsia de Sisu. Bueno, tiene... Era lo que esperábamos. Tiene cáncer, en este caso. Más citotoma. Pero grado 1, que es el grado más, digamos... Se puede intervenir por... Es el más abordable. Se lo pillaron a tiempo. Se lo pillamos a tiempo. Así que estamos contentos en ese lado. Ya. Estamos esperando también, o sea, estamos esperando la indicación ahora del equipo médico. Ya, ya. Pero estamos más aliviados respecto a la información que llegó. Así que bueno, bacán por eso. Ya, voy a seguir. La estando vuelta. La estando vuelta. Sí, la estando vuelta. Qué bueno. Y Sisu está bien. Está como... Él está bien. Obviamente las pastillas le generan... ¿No lees algo como...? Claro, o sea, está más bueno para comer. Ya. Y más bueno también para tomar agua. Ya. Y claro, cuando hacemos la salida, el weón se pone a mear y es un río. Un río, un río el weón. El otro día estábamos afuera de un restaurante, del Tío Tomate, en Barrio Italia. Ya. El weón meó toda la entrada, weón. Sí, suponía. La meó toda, weón. Y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y como que la gente me miraba y decía, weón, está meando. Sí, weón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, es parte de... Ah, qué bien. Qué bueno, entonces ha sido una semana deportiva por parte de usted. Sí. Yo, el único pero, que me pasaron un parte. Conche, tu madre. ¿Dónde? Aquí en la salida de la casa. ¿Y por qué, weón? Fui a comprar, para hacer almuerzo. Ah, y fuiste como una weón, así como... Para salir rápido a comprar una cuestión. ¿Qué cocina hay, Diego, generalmente? Un arrocito con pollo. ¿Ese es lo tuyo? Sí, eso es lo tuyo. Un arrocito con pollo. No salís de la zona confort. No, unos vienes, unos fideos. Ah, nada en el laboral. Y en tejas no. No, en tejas no. Garbanzos menos. Y ensaladas ni alar. ¿Ensaladas no? No, no. Es fácil la ensaladita, weón. Sí. Unos champiñones, ahí los tiramos a... Sofreír. A sofreír con un aceite de oliva. Sí, sí. Qué espectacular. Yo tiré un par de vienesas y un pan, weón. Eso. Old school. Old school. Old school. Así que... Te has cagado de hambre. Fue a comprar aquí de esquina. Fue a comprar. Está ahí apurado, Adilá, weón. No, no. No, no me hacía todo el lugar. Y la cuestión es que salí, estaba preocupado de ir a comprar y estaba pensando en otra cosa. En lo que aché que había un Paco ahí, un carabinero, perdón, y no me había puesto el cinturón, weón. ¿Un Paco carabinero? Sí. Y me paró, weón, y me dijo, usted venía sin cinturón. Y dije, voy a comprar acá. No, pero es que esa es una falta muy grave. Bueno, ya. Pero me pasaron en parte y yo tuve que ir al juzgado de policía local. Ese es como el más suave. Mi mamá siempre se la sacaba diciendo que tenía que ir al baño. Cuando la paraban, decían, tengo muchas ganas de llegar a la casa porque quiero llegar al baño. Y como que obviamente la gente empatiza frente a eso. Pero en tu caso había una especialidad, ¿no? Que era una carabinero. Ah, claro. Ese era el problema. Ese era el problema, ojo. Ah, no, una paquita, una paquita. Ese era incorruptible. No, claro, porque al final... Ahí es cuando uno... Uno cuando maneja, sabe... Uno está de menos ser argentino. Sabe que acá te toca una paca y es parte seguro. Todo eso puede ser corrupto en todos los ambientes, públicos y también privados. Así que fui hoy día, hablé con el juez, me rebajaron la multa y me pasaron... ¿Cuánto pagáis por un par de cinturón ahora? Era 1,5 UTM, 90 y tantas lucas. Ay, güey, caro. Sí, pues bueno. Me lo descontaron a 1 UTM, 60 lucas. Y es leve, ¿verdad? No, es grave. Es grave ahora. Porque sé lo que me acuerdo, después profundizaba más el tema, y ahí te pregunto, Roberto, a mí me salieron un parte también cuando me entregaron la licencia. ¿Ah, bien? ¿El mismo día? Una semana. Una semana. Y salí de la casa, bueno, a la esquina también, por cinturón. Y bueno, yo llegué a mi casa atacado así, con llanto, porque dije, güey, no sabía cuánto era el monto. Entonces siempre uno hablaba de los partes como que te... O sea, me imagino después de la historia que nos contó con la pelota, ya cualquier güeya para mí puede ser. Entonces yo llegué, güey, casi llorando. Si no quiere pagar una pelota, no va a querer pagar un parte, güeya. Un viejo preso, una señora muerta. Y es preocupado, güey, más allá del auto, bueno, era mi viejo. Así como me van a penquear, güey, entonces me sacaron un parte de la esquina con un pago por cinturón. Y al final me acuerdo que eran 9 lucas. Más que lloré, güey, más que sufrí, güey. 9 lucas. Nunca, en ese tiempo. Estamos hablando del año 2000, 2001, ¿cachai? En el 2001 tenía de auto. Se bugó, güey. Qué nivel, ¿eh? Sí, no, pero de mi padre, de mi padre, un citón. Me acuerdo de que era un citón. No, con mucho esfuerzo lo tuvimos a gusto. Fuerte que me emocioné. Dale. Ya, pues bueno. Entonces me sacaron el parte y llegué igual asustado, pero al final fueron 9 lucas y todo el... Lo apagué yo por la mesada. Mirá la mesada de 9 lucas. Una mesada de 9 lucas no es menor. No, nunca recibí mesadas en mi vida. ¿En Paine cómo son las mesadas? No, bueno, bien, porque es para pagar una universidad. Hay que decirlo, hay que decirlo. Dos sandías. Dos sandías. Dos sandías. Dos sandías y un saco de naranja. ¿Llegaba gente al colegio con una sandía así como... ¿De almuerzo? ¿De almuerzo? No, güey. No. Te dan de la harina tostada, un poquito de azúcar. No va a llamar al alcalde, no. No va a llamar al alcalde. El alcalde, güey, me tiene visto, güey. No, a Diego lo tiene entre ceja y ceja. Sí, sí. Entre ceja y ceja. Yo hace rato que ya no molesto la gente de Paine. No te voy a aparecer. No te voy a aparecer. No, pero incluso cuando invitan a Paine, si este podcast lo invitaron un día para hacer un podcast. No sé si vamos a ir ahora. No sé si es buena idea activar esa invitación. Vamos. Vamos. Vamos con todo. Vamos con todo, güey. Así que nos invitaron para hacer un podcast en vivo allá en un local muy bonito, que está allá en Paine. Ah, quería decir... Ah, ¿terminaste la historia? Sí, sí, sí. Yo solamente quería agregar que ya estamos a punto de salir el próximo jueves con relatos mágicos. Eso. Las cosas que le he estado comentando. Así que se viene con toda esa güeya. Bravo. Nos está quedando muy bonito. ¿Viste la foto de Roberto? ¿Viste la foto? Yo me excité. Me pasé. Me pasé. Yo justo estaba en el baño. Es que mi teléfono... Pero no, si lo quiero contar de verdad. Cuesta lo de mentira mejor. Cuesta lo de mentira. Entonces yo estaba en el baño, sentado en el baño y miré así. Y Roberto, saca esa foto, güey. Yo les dije que el fotógrafo era bueno. No, la cago. Mauricio Duarte trabaja con grandes marcas de moda. No, güey. Entonces... Para lo que hizo contigo, güey. No, la cago. La cago, güey. La cago. Güey, hizo un retrato, güey. La cago. Así que, güey, muy bonita foto, güey. Así que... Yo estoy totalmente orgulloso porque nunca más puedo salir así. Nunca más. Y aparte en Blanco y Nero. No, está bien. No, está bien. Un estilo retrato. ¿Tú sabes la foto de perfil en todas las redes? Sí, la activo. La activo. Twitter. No me metí a Twitter hace como mil años. Sí. A poner la foto. Sí, a poner la foto. Hay que tirarse cosas así. Hay que tener amor pro. Hay que quererse todo el rato. Hay que quererse porque finalmente... ¿Qué recibe uno de los amigos de la gente cercana? Sí, no. Pura mierda. Pura burla. Pura burla. Pura burla. Y en mi caso ya no, pero te estáis cando pelado. Están saliendo canas en la barba. En mi caso, en el mundo de usted, me imagino que es lo mismo. Sí, verdad. Ávila estáis más blanco que nunca. ¿Cachai? Cuando se es como que, bueno, puta, uno tiene que tenerse cariño. No tiene que ver. Aquí me veo bien. Aquí me veo bien. La subo, coche tu madre. La subo. La gente que está viendo vodka. Mira la pinta, hermano. Mira, el día lunes la vamos a subir al Instagram. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Dior, estoy esperando que me contacten. Ahí está, mira, mira, mira. Mira. ¡No! ¡Qué león! Estoy piscoleable. Sí, estoy piscoleable. No, yo creo que una cervecita y estamos. ¿Ah? ¿Cada cervecita? Te saco, le pasan cosas, ¿no? Sí, te saco, mira. Mira, 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 mira ahí. Que dejamos ahí. Ah, está bonito. Oye, qué hermosa foto. Oye, para que la gente solamente está escuchando el podcast por Spotify. Recuerden que lo pueden ver. Puede verlo. Entonces, por eso estamos mostrando a través de... Claro, cuando estén ahí en sus casas y tengan el tiempo, véanlo. No solamente lo escuchen. Sí, 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 porque todo esto lo hacemos con mucho esfuerzo. Claro, hay un gran equipo de baseball detrás, entonces aprovechémoslo y veámoslo. Oye, dentro de las cosas que también pasaron esta semana, como les comentaba, estaba mi tercer tiempo, y en ese tercer tiempo jugamos cachos, tomábamos, obviamente, pero la cosa más entretenida fue ver los partidos de la Copa Libertadores. ¡Qué buena! Espectacular, espectacular, aguante Copa Libertadores, güey. Aparte, nosotros lo estábamos viendo en dos teles y las dos teles pelea. En los dos partidos cuyos pelea. Sí, güey, pelea, pelea, pelea. No, maravillosa. Argentino, brasileño, güey. No, güey, o sea... ¿Cuál es la canción de fondo de la Libertadores? No me lo sé. Es solo música. Es una música clásica. Sí, ya, ya. Lo tuvieron muy bueno. No sé quién, güey. Yo tenía menos. Quería hacer ese... Yo miré a Diego a ver si sabía, pero no. Sí, güey, güey. Nos falta cultura musical. Sí, güey. No todos las días pa'islitas. Verdad, güey. No todos las días pa'islitas. O Karol G. Karol G. O Karen Paola. Karen Paola, que lo estaba escuchando yo. Bueno, ustedes que vienen en auto conmigo, yo escucho la misma música hace 20 años, güey. James Blatt. Este me gusta. Jason Maran, Laura Pauzini, güey. Keiko Jung. No, a seguridad no me gusta. Keiko Jung, güey. Alberto Plaza. No, Alberto Plaza, ¿no? No nos compliquemos con eso. No nos compliquemos con eso. No nos metamos por ahí. No, el cabalto es malísimo, güey. Ni a mí me gusta, güey. Imagínate. Ni a mí me gusta. A mí me gusta. Yo reconozco mi error desde chico. A mí me gusta porque a mi hermana le gusta a Alberto Plaza. Y yo, güey, aún tenía 13, 14. Que soy un perfecto bandido. Qué asco. Qué asco, güey. Aparte es un robo a mano armada a Miguel Bosé, ¿eh? Es un robo a mano armada. De veras. Amiga. Hay una canción como que le canta a la amiga también. Ese es Miguel Bosé. No, no, no. También es... Otro robo. Sí, otro robo. Otro robo. Oye... Amiga mía no era de Alejandro Sanz, güey. No, no, no. Hay una canción que canta a amiga. Otro ladrón. Oye, pero, güey, como yo he ido algunas veces anteriores a Medellín, a mi segunda tierra, y, güey, a Alberto Plaza, ídolo, culiado, ídolo, cartel de arriba. Bueno, está Miriam Hernández también como ídola. Pero Miriam Hernández, güey. No, está bien. Pero por eso digo. No, güey. No, güey. No podemos estar hablando de estas, güey. No, no, güey. No, güey. Ese hombre. Oye, ya, pues. Y Alberto Plaza ahí también, güey. Que yo amo. Los carteles, güey, de Medellín, güey. Y, bueno, güey. Aparte, güey, otros artistas que también son muy como... En Colombia, por ejemplo, muy... Les queda grande el término artista, creo yo. ¡Uuuh! Ya, pues, güey. Cuéntale, güey. Los partidos de... Copa Libertadores. Espectacular. River Plate, Inter de Porto Alegre. El mejor partido que he visto, yo creo, este año. Uno de los mejores. No, tremendo partido. Tremendo partido. Ojo, que la gente de New Lancer de Estillano va a decir que no, pero... No, si después vamos a llegar a analizarlo. Porque esta semana estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estábamos siempre esperando esta semana. Es que, ¿sabéis qué? Venimos de una época donde el fútbol tireno, güey, está como menos que tibio. Venido a menos también. Menos que tibio. Una Champions League aburrida. Sí. Donde no... Predecible. Predecible. Mala. No pasó nada. Pero ahora nos encontramos con nuestra sagrada Copa Libertadores. Que estuvo muy bueno. No dejemos atrás la Copa Sudamericana, que también está entretenida. Entonces están... Mira. Yo creo que es la posibilidad de competencia que se generan los propios clubes. Y vamos a llegar a Chile también, en este aspecto. Yo creo que hay un factor. No sé capaz que estoy súper equivocado. Hay un factor que hay mucha gente que la está viendo. Porque, por ejemplo, años anteriores, güey, ver la Copa Libertadores como era más reducido, güey. Es que Star Mas ha hecho una pega en ese sentido. Que eso te digo, güey. Incluso está en la televisión abierta. Chilevisión está transmitiendo los partidos. Palmas lo está transmitiendo. Entonces está generando también esta conexión con gente que no podía ver la Copa Libertadores. Es que faltaba esa güey. Ese, güey. Faltaba reencontrarse con algo que finalmente es de calidad. Pero aparte tiene mucho de simbólico con respecto a cómo nosotros vivimos el fútbol. No está bien, güey. O sea, va a una pistanga y siempre hay un altercadito, güey. Siempre hay algo. Siempre hay una pasada roja que quizás en Europa no se ven tanto. Y también los partidos están en esa textura épica, güey. Los partidos estuvieron bravos y estuvieron bien jugados con goles. Porque hay momentos en que los partidos a veces son aburridos. No pasa nada. Pero aquí estuvieron muy bien jugados. Estuvieron emocionantes. O sea, puede ser que la Copa Libertadores a veces falte como calidad técnica. Claro. Porque sobra ímpetu. Pero en esta oportunidad estuvieron las dos. Estuvo de todos. Estuvo de todos. O sea, tanto... Yo miraba, por ejemplo, el partido de River y decía, puta, estás jugando como equipo grande. Y después miraba el partido de Inter, también estás jugando como equipo grande. No, estuvo muy bueno, güey. O sea, era como que dos potencias enfrentándose. Y paralelo, el Bolívar tratando de hacer la grasa contra el paranaense. De Ronnie Fernández. De Ronnie Fernández, güey. O sea, un jugador que duró, no sé, tres semanas y doce tweets en la U. Sí, 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 sí. Eso fue. O sea, vendió humo como loco las primeras semanas en la U. Capitán y toda la hueá, pero se fue apagando. Pero ahí te habla que finalmente, güey, sale del fútbol chileno, llega a un equipo que está con el espíritu competitivo. Sí, sí. Dirigido por Beñet. Y le pone los cocos, güey, le pone los cocos para competir. Y yo creo que eso no está faltando en el fútbol chileno. Sí, está bien. Lo demostró Nublense que se puede. Por supuesto. O sea, si tú, si tú... O sea, en Liga jugaba, güey, en Pablo Guerrero, güey. No, sí, güey. Oye, además está Liga de local. Liga de local es peludo, un equipo grande, güey. Un equipo grande ahora del continente que ha sabido ganar. Y Nublense le jugó de igual a igual. Nublense. Dentro de todas sus posibilidades, muy meritorio. Porque después llegaron a los penales y ahí uno ya puede decir, oye, que es más o menos lo que pasó en Libertadores. Muchos partidos y muchas llaves se definieron esta semana en penales. Que uno, cuando no es hincha de ese equipo... Emotivo. Emotivo. Boca Nacional, Boca Nacional. También. Sí, todo bueno ese partido también. Ese fue mi miércoles de perdición. Ah, tú no cachaste ese... O sea, como que escuchaba la weá, pero estaba... Oye, lo vi. Estaba en otra. Estaba más en otra. Oye, también lo vi. El debut de Cavani, que se venía acabando el avión. Sí, pero jugó, jugó con... Le faltó. Le faltó. Le faltó. Esa hueá como de bajarse del avión y jugar bien es de poco. Pero el partido de la bombonera Nacional también lo fue a jugar. Bueno, bien. Nacional jugó. Yo no jugué mejor que Boca. Los dos partidos. Sí, sí. Sobre todo en la IA. Sí. Boca tenía más equipo, yo creo. Un personal así como... No, o sea, es lo que me... Pero Nacional jugó. A mí me da la sensación de que jugó mucho el hincha, la gancha. Porque jugar en la bombonera no es fácil. Y después definir una serie de penales. El que se agrandó ahí fue el chiquito Romero. Sí. ¿Eso fue la diferencia? Sí. Porque, por ejemplo, a River... ¿Se van a atajar penales? Sí, pues, bueno. Hay arquero a atajar penales, pues. Las seis finales. Por eso, güey, pero con nosotros, culado, no... Bravo en su momento. Sí, pero Bravo también atajaba penales, ojo. Me refiero a las dos finales con nosotros. Johnny Herrera contra Libertad, me acuerdo ahora. Ojo que el chiquito también no atajó penales, le atajó a Vidal. Ah, sí, pues, güey, en Estados Unidos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que es un arquero a atajar penales, güey. Sí, sí, güey. Y, de hecho, Argentina tiene varios arqueros a atajar penales. Salvo Armani. Salvo Armani. Armani lo ha chuntado. No, Armani. Una estaca, una estaca, una estaca, güey. De hecho, ya le decían, onda, te querías tirar para allá, tírate a Vidal Rola, porque no la chuntó a ninguno, güey. Yo era algo que estaba comentando en el tercer tiempo. Dije, güey, acá Armani solamente hay que apuntarle a un palito. Nada más. Nada más. Nada más, sí. De hecho, era como, si Armani se hubiese quedado todo el tiempo al medio, atajado, güey. Alguno agarrado. Alguno agarrado. Alguno agarrado. Sí, es verdad, güey. No, pero se equivocó, pero el partido muy bueno. Y después, cuando cambiaron de lado, porque en esa definición de penales... Rara esa, güey. Hubo un cambio... Para, 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 raro. Pero es que lo que pasa es que la cancha de la cancha ya se solía. ¿Pero tú lo habías visto antes, eso? Yo no me acordaba. ¿Tú habías visto esa güey antes? Cambiar el lugar de la ejecución. Nunca lo había visto. Incluso lo estábamos hablando ahí, estaba con mi viejo. A mí me pareció raro. Y el buen dijo... Si yo soy de Ríos, me siento un poquito... Perjudicado. Sí, perjudicado, porque todo el tiempo que le tomó a ese pateador... No, de hecho, se le pasó toda su vida, güey. No, sí, es verdad. Es horrible. Y de hecho, ese fue el que falló. Pero el buen dijo... Por eso te digo, güey. El buen dijo que... El paraguas. Sí. El buen dijo que... Que parte venía como a ser el héroe, güey. El héroe que había hecho el gol. El gol. El gol para ese, los penales. Bueno, eso es lo que pasa. También le pasó a Pato Rubio. Hizo el gol de penal en el partido y después falló en la definición. Oye, ¿y ese doble toque que le pegó el... Solari. Solari. Fue doble toque. Fue doble toque, güey. Igual que el de... Pero inicialmente yo no lo vi. No, pero es que es parte de la regla. Sí, es parte de la regla. O sea, inicialmente yo pensé que había tocado en el piso. En el piso. En el piso. Y, bueno, siempre tocan el piso a lo mismo. Sí, por... Me acuerdo de un gol de Jaime Pizarro en la recopa que le ganó a Cruzeiro en Tokio. Ah, en los palos. Bueno, no, pero bueno, la güey venía dando botecitos desde que le pegó, güey. De veras. Y se va a dar lo mismo, pero porque le pegó al suelo, ¿cachai? Este caso, claro, toca su pierna izquierda. Y la levanta un poquito. Y la levanta un poquito. Le cambia la dirección de esto. Sí, sí. Le cambia la dirección y está bien cobrado. Así son los dos toques para que aprendan los árbitros acá también. Así que sí, fue una semana interesante en la Copa Libertadores. Muy buenos partidos. Y también sudamericana con... Y ahora se armaron llaves muy entretenidas también. Lo que viene... Está muy buena, güey. Está muy buen nivel. Pero antes de llegar a las llaves, veamos que hay equipos. Vemos que hay equipos como Bolívar, como Pereira. Sí, Pereira, la gran sorpresa de la Copa. ¿Tendrán mayor presupuesto que Colo-Colo? No, yo creo que no. No, 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 no. No, era una pregunta retórica. Obvio que no, güey. No. Obviamente que no. ¿Y qué está pasando entonces? Uh. Tenía, en el caso del Bolívar, armaron un equipo que... Bolívar quizás ya tiene la ventaja de la altura. Vamos a justificarnos en esa hueá. Pero independiente de eso, Bolívar no solo está competiendo. O sea, Bolívar en la fase de grupo ya era un equipo competitivo. No es lo que es Pereira. Está poniendo guapés incluso de visita. Sobre todo de visita. Sí, pues. Ese gol que le anulan a Bolívar, esa falta de Ronnie y a Vidal. Que no fue falta. No, no fue ni un lado. No fue falta esa hueá, güey. Una faltita, una faltita. Y te quisieron tirar por el saco y tuviste la plomo de seguir peleando. Sí, que es lo que le falta a los equipos acá. Es lo que le está faltando a los equipos acá hace ya algunos años, de salir a competir. Pero no solamente como a presentarse competitivo un ratito. Lo que ha pasado, sí. Es competir los 180 minutos, güey. Pero hay una cosa que ha pasado en el último tiempo, ya un par de copas, que los equipos llamados chicos están dando una mejor cara afuera que los equipos grandes. Porque tienen menos que perder, será una cosa. Porque quizás... Más hambre también puede ser. Ahí voy. Oye, es quizás la gran oportunidad de sus vidas como clubes, como jugadores, de dar un paso al frente. No solamente demostrarse, sino que dejar un legado para toda la vida, güey. Sí, lo que hizo Ñolense a mí me parece espectacular. Espectacular. O sea, la gente en Chilean se acordará de este partido toda su vida. Sí, güey. Sí, llegaron a la definición de penales. Los jugadores de acá de Santiago, digamos, de la U, de Colo Colo, de Católica. ¿Están entendiendo que finalmente hay partidos que marcan a generaciones completas y que van a poder hablar de toda la vida con esa hueá? Tal vez no, porque de la forma que lo juegan no se ve. Porque no están pensando en el presente, en ese presente que puede caer para siempre. Me salió como verso, pero es verdad. O sea, quizás no están jugando la realidad de lo que les corresponde en este momento, sino que siempre están pensando en la futura venta, el futuro paso. Y no se están dando cuenta que acá, las personas que te están viendo, te están siguiendo de corazón. Y te quieren seguir, y te quieren querer para siempre. O sea, güeyón, dame ese gol que voy a gritar toda la puta vida. Sí, pero un güey que juega en el Colo ahora, un pendejo de 20 años, no está pensando en esa hueá. No está pensando que es la historia del Colo. Está pensando, güeyón, jugar unos partidos buenos para brillar e irse... Rapidito. Rapidito. Y también depende del técnico. Pero no para historia. Mira la arenga que tiró Jaime... No, pero que por eso digo... Que no resultó, ojo. No, claro. No, claro. Pero mira las ganas que le pone con la pasión que te dirige. Yo vi esa arenga y lo primero que dije, esta hueá se va a realizar. Pero aparte de eso, como que no responder solamente al efecto de redes sociales, es cuánto de eso hay de realidad en lo que uno mismo piensa cuando está con sus amigos, cuando está jugando y es como, güeyón, pégale con el alma y no pensís, güeya. Sí, ponele huevo, güeyón, ponele ganas. Para mí, o sea, es algo mejor que Nicanor Parra. Lo que hizo este güeyón es un antipoeta total. Sí, sí, sí. Pero porque es la realidad del fútbol. Es como, güeyón, hay momentos en que no hay que pensar, güeyón, hay que dejar la vida. Sí. Y lo habían dejado en los 180 minutos. Y en ese momento no había que dudar, había que hacerlo bien. Y bueno, estuvieron cerca, güeyón. ¿Le gusta el detalle de New Lancer? ¿Le gusta...? Me gusta, me gusta, me gusta que con poco es capaz de tener equipos competitivos. Y lo veo quizás de repente que se enreda más con equipos chicos, pero cada vez que, por ejemplo, juega con el Colo, la hueá parece clásico. Sí, sí, verdad. Es cuando mejor juegan. Es un partido intenso. Es un técnico que es capaz de sacarle, güeyón, toda esa pulsión que necesita un jugador para decir, güey, esa rebeldía que muchas veces reclamamos y que tanto admiramos en algún momento. De la generación anterior, que claro, era muy buena técnicamente, pero también necesitaba esa rebeldía para poder ganar finales de Copa América, por ejemplo. ¿Te gustaría verlo en un equipo grande? Me gustaría. Creo que es el paso necesario para calibrarlo. Sí, puede ver cómo... Además, ha sabido rearmar un equipo porque Ñulense es un equipo que, como en general los equipos más chicos, tiene jugadores a predestamos... Todo, hay una rotación, una rotación brígida. Tienen que volver a armar los equipos y los ha sabido armar muy bien. Y puta que les cuesta a los técnicos cuando, digamos, chilenos, cuando brillan en equipos de regiones, tener la oportunidad de llegar a Santiago. Es una hueá increíble. Pienso en el mismo Zulantay. Zulantay nunca dirigió ni a Colo Colo, ni a Católica, ni a la U. Pero ni siquiera se acercó a una terna, weón. Nunca estuvo ni siquiera en el radar de nada. Pero aparece, weón, no sé, un argentino medio pelo que tiene... Cualquier argentino. Un weón que hace una buena campaña en equipo grande. No, ni siquiera con buena campaña. Pero piensa en esa época. Como que tuvo una entrevista con Niembro y ya el weón aparecía acá como un gran candidato, weón. Cualquier argentino mejor que un DT chileno. Eso es el pensamiento habitual en el mundo del fútbol. Y creo que... Que Católica apostó a eso. Y Católica dio resultados. Y sacó técnicos que, weón, dieron vuelta y... Bueno, digo, una Colo Colo que... Que puede ser. No, pero Quintero igual tiene una espalda. Tenía más recorrido, claro. Una espalda que te dice, bueno, fue técnico de Ecuador, fue técnico de Bolivia. Me parece que igual eso te da mérito como para poder apostar a un Colo Colo, ¿cachai? Está bien. Ahora, su fútbol. ¿Te enamora o no te enamora? Son otras preguntas. Lo que está pasando ahora es... Jaime García lleva, teniendo buenas temporadas, tres años. Está demostrando carácter. Sí. Está demostrando discurso. Está demostrando una visión súper sencilla, pero que también se afinca muy bien a lo que es el fútbol chileno de concepciones claras. De no marearlo tanto. Y me parece que sí, que podría tener una oportunidad, sobre todo en la U. Ah, sí. Sí. O en Colo Colo también. O en Colo Colo también. Sómale que ahora está más pachero que bajo el PSO. Sí, dale, dale ahí. Creo que el techo de la U es más bajo y creo que le funciona mejor ahí. Puede ser, sí. En Colo Colo tendría que ser campeón o se va. En la U con que clasifica una copa estamos. O con que juegue bonito también le sirve. Y jugar bonito en el sentido de sentir que está corriendo a los 90 minutos y que no te pasen por arriba. Sí, como pasó en el último fin de semana. No te pasen por arriba simplemente porque desajustes tácticos están evidentes. ¿Qué es lo que le pasó el fin de semana a la U? En un tiempo. Le hicieron cinco goles. ¿Qué pasó con la U? ¿Qué pasó con la U? Que se veía una luna en el camino. Que los buenos estaban llegando ahí. Que estaban viendo como un repunte. Estaban dejando atrás años. Y viene un equipo que está enredado abajo. Años de malos resultados, de malas posiciones. Yo creo que hay una presión muy fuerte. O quizás de expresión. No te sabría decir. Pero es un equipo que lleva varios años cayéndose en el momento importante. Salvo ese momento de los goles de Junior. Que era un momento súper extremo. El equipo nunca responde cuando tiene que responder. O sea, vengo viendo a la U perdiendo a estadios llenos siempre. O cuando está puntero. Son esos momentos que el equipo afloja. Y ahí ya. Y se cae con equipos que no se tienen que caer. O sea, ha perdido recién con Magallanes, con O'Higgins. Con equipos que están enredados abajo. Sí, es verdad. Claro, no es que perdís con uno que está peleando ahí. A mí me sorprende la U porque en un minuto del comienzo de este campeonato. Yo creo que los cinco o seis partidos primeros. O'Higgins demostró que era un equipo que estaba formado. Independiente de lo que venía. Pero ahora, O'Higgins como que... Yo creo que el medio campo nunca ha estado. Sí, lo que pasa es que es como... Puta, te agradezco lo que tenemos ahora. Comparado a la historia corta que hay. O sea, reciente. Claro, o sea, lo que el hincha de la U puede esperar ahora. Es decir, puta, ganamos dos partidos y nos vamos a salvar del descenso. Esa es la wea, ¿cachai? Pero es muy poco para un equipo de la U. Es muy poco para lo que presentó a comienzos de... No, y como expectativa hace cuatro festas. O sea, hace cuatro festas nos entusiasmamos con el campeonato. No, ya estamos viendo, ya estamos viendo. Nos entusiasmamos con el campeonato y ahora ya volvemos a la misma wea de siempre. Ah, no sé, wea. Ahora Colocolo se metió a pelear el campeonato, wea. Colocolo se metió con los dos partidos que ganaron y se metió en la pelea del campeonato. Bueno. Pero también un equipo cauteloso, wea, que no prende también Colocolo, wea. Pero está ahí, lo que pasa es que... Está sacando resultados, Colocolo, está sacando resultados. Pero a Colocolo también le puede pasar lo de la U. Perder tres partidos sigo y chao. Sí, sí, no, sí, es verdad. De hecho... Tendríamos que hablar del mérito de Cobresal de mantenerse en la punta. A todos los ratos no la han podido... Y está jugando bien. Mira, justo estoy viendo la camiseta del Leicester. Sí. Se me... ¿Harán un Leicester? Oh, verdad. ¿Harán un Leicester, Cobresal? ¿Se podrá mantener? Yo ojalá y espero que sí. A mí me gusta. Un equipo que me gusta. Un equipo aguerrido. Yo no es que sea la U, pero me encantaría. ¿Ah? No, wea, a mí me gusta cuando el equipo... Bueno, equipos que ya son de provincia y chicos, wea, que hacen esta... Hacen una buena campaña. Buenas campañas. Bueno, y lo hacen bien con lo que tienen. ¿En qué año ganó Cobresal? Es distinto cuando... ¿Hace cuánto? ¿Meno de 10 años? El 2014. Menos de 10 años. Entonces, también no creo que tienen una presión como un equipo que nunca salió campeón o que hace muchos años... Un equipo que si se mantiene regular, como estamos estando ahora, que todos sus partidos son muy regulares, wea, fácilmente va a mantener la punta. O sea, va calladito y como que nadie los mea. Es el lado. Están ahí avanzando y es más interesante finalmente ver la debacle de la U. Es más atractivo, es más comercial. O que Colo Colo se está reactivando y es como que está... Pero todavía no están... ¿Y Católica, weón? Del puntero no habla nadie. Sí, ¿y Católica, weón? ¿Quién es de Católica? Yo creo que Católica está también en esa fase. Terminando el estadio, no más. Sí. Nada más. Yo les dije al principio de año... San Pedro dice que será. San Pedri. Sí, tiene una oferta. Pero yo les dije al principio de año que lo había escuchado del Vichy Borges, que algo sabe, que es muy difícil que una dirigencia pueda manejar dos proyectos de muy grande envergadura. Sí. Y el tema del estadio es algo demasiado importante como para quitarle parte de la expectativa. De la fuerza, del foco, de todo. Sí. Entonces, hasta que no esté listo el estadio, el proyecto deportivo va a pasar a un segundo plano. Porque esta weá que está jugando de local, diferentes partes, weón, emancipada, weón. O sea, yo pienso en lo que está diciendo Diego con respecto a cuál es la respuesta que hace Católica Nico Castillo. O sea, dice que vuelve, ahora subió... Desenfocado, desenfocado del tema deportivo. O sea, de verdad, vaya a esperar que un weón que no juega hace dos años, que está acostumbrado en el último tiempo... Es caridad esta weá. Más polémica que el fútbol. Es caridad, ¿tú crees que el rato es caridad? Más que caridad, hay cosas raras. Cosas raras. Sí, pero, sí, lo vimos en el caso de Seymour. Sí, es verdad. Pero, digo, o sea, si tú quieres finalmente apostar a grande, no vas a un jugador que no juega hace dos años, tres años, y que tiene una lesión, aparte, súper invalidante para desarrollar el fútbol, weón. Qué lata, weón. Qué mal, qué mal. Entonces, me parece que, claro, que el foco se perdió. Está bien, ganaron cuatro títulos, pero creo que Católica perdió una buena oportunidad de haberse tirado un León y meter siete, weón. Sí, sí, es verdad. Pero, bueno, gracias a Dios. Sí, es verdad, pero esto que llega a Castillo, sí. Raro. Raro, una situación rara. Innecesario. Innecesaria, y yo creo que Castillo si quería volver a Chile para mostrarse, para que lo vean que está jugando, era más probable que se fuera un equipo más chico. A demostrar. A demostrar. A demostrar. Porque puta que lo van a hacer cagar si este weón en dos o tres partidos juega y no rinde. Lo van a hacer pico porque es bocón, weón. Y ahí, por eso, weón. Es bocón, weón. Todos los weones están pendientes de este weón, ¿cachai? Y no es un weón como alejado de las redes sociales. No, si le gusta. Al revés, weón. Va a hacer un terremoto. Por eso, al weón le gusta. Entonces, es un personaje, ¿cachai? Del fútbol que produce mucho recelo dentro de los... Anticuerpos. O sea, anticuerpos de las otras personas. Entonces, puta, para mí era como, si viniste por atrás a tu país, antes de llegar a tu equipo de tus amores, puta, juega en un equipo un poquito más chico, para ver cómo estáis, weón. O sea, weón vuelve a ritmo primero. Porque por eso, porque... Date seis meses, mete seis, siete goles. Porque weón si selecciona en Everton, no es lo mismo que selecciona en la Católica, weón. Porque en Everton, weón, puede pasar piola, ¿cachai? Puede pasar como... La repercusión no es la misma. Sí, no es la misma, ¿cachai? Entonces, weón tiene ese margen, weón, compa. Pero él quiere, weón. Sí, sí. Y Católica quiso, weón. Sí, así que... Y Católica quiso, weón. Oye, oje... Porque está preocupado de otras weón. Y ojalá, weón, de buena fe, ojalá que weón puta pueda jugar, pueda rendir y weón puta sale esa lesión culia, weón, que... Sí, sí, aquí nos estamos diciendo mal. Sí, por eso digo... Lo que yo creo es que, como Católica... Con su historial... No, pero es que no es decir mal, estamos haciendo un análisis. No, 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 no. Por eso digo, nadie a nosotros le está diciendo mal. Pero lo más probable es que no resulte, porque viene fuera de fútbol. No juega ese tiempo. Tiene que tomar ritmo. Por lo que viene, por su historia, por lo que es, es lo que nosotros estamos comentando ahora, no es una weón para decirle mal, cachai, que le haya un pico, la weón. A pesar que, weón, no tiene mi agrado, weón, como persona, cachai. Pero eso es otra cosa. Está bien, pero futbolísticamente... Esto es su pega, weón. Eso, profesionalmente, ojalá, que le haya bien, cachai. Pero, puta, como se ve y como lo que trata de transmitir en esta llegada es que, weón, no va a ser un fracaso esta vuelta de Castillo a la Católica. Va a ser un fracaso. Lo que pasa es que la Católica tampoco está bien, entonces van a hablar del mismo idioma. Así que... Así es. Malísimo. ¿Qué estamos tomando, chiquillos, ahora en este minuto? Piccolita. Piccolita. ¿Gracias a quién? Al maestro. Al único. E incomparable. Al tío Gasparín. 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 La botillería. Gasparín. Pero tenemos en este momento... Pero, espérate, pero te adelantaste con el jingle, te adelantaste con el jingle. No, no importa, no importa, porque tenemos un nuevo corista para este momento. El mismísimo Gasparín está acá. El mismísimo Gasparín está acá. Compadre, venga, aceptes aquí al lado mío. Pongas acá. Espectacular. Espectacular, Gasparín. 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 La botillería. Gasparín. Que el mismo ahí es donde está la botillería. Y cuente en las redes sociales. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba botillería guión bajo Gasparín. Ya. Estamos ubicados en Quinta Normal, Radal 805, para que nos vayan a ver. La mejor botillería de Quinta Normal. ¿Contento, Gasparín, de participar con nosotros acá? Feliz, feliz. Desde el inicio ahí apoyando. Ah, sí. Desde el inicio apoyándonos. Siempre queriendo en el fútbol. Eso es. Esa es. Esa es. Te damos las gracias por confiar en nosotros, a pesar que no generamos nada. No generamos ni un peso. Pero vamos a generar. Esa es. Esa es. Qué fe que nos tiene. Con fe. Sí, así que. Y entonces, Gasparín, Gasparín, la botillería, Gasparín, ¡clin! Eso. Perrito, muchas, muchas gracias por estar acá, por confiar en nosotros. Y algún día te vamos a dar la mano, te lo juro. Como la pelota, que todavía no vuelve. Sí, oye, me han contactado tres cabros, pero no sé quién es. Me dice, oye, devuélveme la pelota. Pero no, no, creo que me están guiando. Ay, yo pensé que te estaban pidiendo, te estaban diciendo que está ahí en la herencia. Sí, verdad. Oye, pero nosotros solamente estamos tomando, también estamos comiendo ricas cosas. Por supuesto. ¿Qué cosas estamos comiendo, Roberto? Pan de villa. Pan de villa. El pan. Que brilla. Ahí sí, ahí volvió, ahí volvió. Pan de villa. Oh. Oh. Pan de villa. El pan que brilla. Oh. Pan de villa. El pan. Que brilla. ¿Y dónde queda, Ben? Salca, París y Londres. Salca, París y Londres. Pan de villa. La mejor panadería de Chile, de Santiago Centro. Y del mundo. Y del mundo. El pan que brilla. Vale, en pico las panaderías francesas. Sí. O sea, acá pueden conseguir, así como en el caso de Gasparín, los mejores artículos para tomar. Estoy comiendo estas. Son muy ricas. Las palmeritas. Oye, estas güeyas son muy ricas. A mí me gustan los fajorcitos, güey. Sí, mira, mira. A mí me gusta el pan. Mira, mira, mira el pancito, mira el pancito. Y la producción nos trajo para mostrar pancito. Miren este pan. El fajorcito, mira. Miren este pan. Bueno, los que dejó el Chespi. A ver. Chespi, bravo para comer. Miren, chiquillos. Para la gente que está viendo el podcast. Por favor, vayan a conocer en la intersección París y Londres, Pan de Villa. Y acuérdense que tenemos un descuento. Ojo, de promoción por todo agosto. Que los que mencionan a Barrio Bravo. Y lo alargamos a septiembre. ¿En serio? Sí, lo acabo de decir. Sin permiso, lo acabo de decir. Sí, nuestro amigo Pan de Villa dijo que si ustedes llegan al local y dicen, ay, yo soy amigo de Barrio Bravo Podcast, un 10% de descuento. Un 10% de descuento. Y si aparte haces un video grabando la canción, oh, pan de villa, oh, oh, pan de villa, el pan que brilla, oh, 25% de descuento. Solamente tienen que subirlo a sus redes sociales, a la historia, etiquetan a Pan de Villa. Y a Barrio Podcast. A Barrio Bravo Podcast. Y bueno, van y lo muestran y tienen el 25%. Cacha, weón. La mansa, weón. La mansa promo. Un aplauso para nuestro auspiciador, Pan de Villa y también a... Muchas gracias por la visita. Muchas, muchas gracias. Tiendas de barrio que apoyan proyectos de barrio. Proyectos. Proyectos de barrio. Sí, de Barrio Bravo. Nada de hueón es apitutado acá. Nada de hueón es apitutado acá. No contactó Nike, chao, le dijimos, hueón. Ándate, hueón. Falabella, que irías pisando con ropa. Nada, hueón. Porque queremos gente de barrio. Queremos gente que apoye el barrio. Sí. El fútbol de barrio, a hueones, bueno, con algo de barrio. Sí. Pero si alguien quiere también invertir en este podcast, podemos conversar. Que no sé, no lo digo. Que estaba pensando y dije, no, no, no. Mientras no negocia Ávila, podemos desclasificar ya que han pasado. Sí, sí, ya pasó. Vamos a contar la primera acercamiento que tuvimos. No vamos a decir la marca, no vamos a decir la marca, pero se nos acercó en un inicio. Disculpa, disculpa, pero una marca importante, un streaming que va para arriba. Y tuvimos un pequeño piso, un pequeño canje. Y Ávila. Metió sus garras. No, se le fue la mamá. Se le metió sus garras. No sé manejar esta hueá. No sé. Cachamos. Metió sus datos con números. Uy, guay. Yo dije, sincero. Ni gran hermano. No. Ni gran hermano. Ni gran hermano. Estaba cobrando más que el Edo Caro este. Conchetumadre. Yo cuando vi la hueá dije, cagamos. No, pero por supuesto que cagamos. Mi sueño era hacer poca en París. Le mandé un mensaje a Diego. Porque tenemos un chat entre los tres, pero tuve que soslayar en este caso a Ávila. Le mandé un mensaje a Diego y le puse, ¿qué hizo este hueá? Sí. Y le respondí, no sé qué hueá hizo. Perdimos el episodio. Por supuesto. Se nos acercó y yo dije un monto. Que el hueá dijo, ¿qué quiere hacer la hueá allá en Estados Unidos, en Miami? Dije, pero perro, si esta hueá va en grande. Esta hueá en capítulo 3. Y le mostré el ecotexto. Y le mostré el indicador. Teníamos dos visitas. Nada, nada, nada. Yo y Roberto habíamos visto la hueá. Pero bueno. Hay que creerse, hay que creerse el cuento, perro, porque las marcas de repente te pasan por encima. Que no contacten a Ávila, por favor. Sí. Por favor. Pero igual tuviste un caje, sí. No, yo gané plata con ellos. Yo gané plata, sí. Sí, al final no todo fue mal. Pero yo estoy más consolidado, po, weón. No, pero el contacto, la guardia que fue un contacto que lo hice mal. Claro. Pero lo hice. El contacto lo hizo Ávila y lo perdió Ávila. Sí, sí. Hizo el negocio completo. Eso es verdad, es verdad. Lo hice y lo hice como el pico, ¿cachai? Pero lo hice. Eso es lo bueno. Fuiste muy FF. Sí. Muy FF. Te pasaste varios pueblos. Varios pueblos. No sé, me equivoqué. Varios pueblos. Pero esto es un aprendizaje, perro. Un aprendizaje que uno va aprendiendo. Constante. Sí, sí. Constante. ¿Qué otra cosa ha sido un aprendizaje? Los datos curiosos. La sección que viene ahora, la sección más esperada. La más esperada. Y menos esperada. También. Pongo los lentes porque tengo que leer en chico. Da jugo. Da jugo. Da jugo. No, chico. Abajo. Da jugo. Ah, mira, porque dice esto más o menos así, que se viene los datos curiosos del deporte. La música. Quiero decir algo antes. Dígame, dígame. Diego, te noto muy apagado. ¿Qué pasó? Sí. La futura paternidad. ¿Perdiste el anillo de nuevo? ¿Y tu anillo? Está viendo los presupuestos. Los presupuestos del futuro. Las clínicas. Conchetumar. ¿Te querías separar? No. No. No, pues no. ¿Pero qué está hablando este hueón? Para, para. Y estamos en la casa de ella. Más encima. ¿Verdad? Más encima. Es la broma. El respeto. Se pasó este hueón. No, se pasó. Se pasó otra vez. Datos curiosos del deporte. No, pero que te vuelvan a quedarle más picolas. Sáquensela. Sáquensela. Ya, oye, pero quiero concentrarme porque si ustedes empiezan a hablar no me concentro en lo que tengo que decir. Concentrémonos como cuando hiciste el presupuesto para la marca. Bueno, esa empresa se cagó. Se cagó. Se cagó. Lo peor, lo peor, nos juntamos los tres, conversamos, quedamos de acuerdo y estuvimos mandando otra buena. ¿Qué? El triple. El triple es lo que he llamado al lado. Sí. Perro. Sin duda no crees el cuento. ¿Quién más? ¿Quién más que uno? No, esa hueón no. No, si me ahueoné. Me ahueoné. Si es verdad. Me ahueoné. Me ahueoné. A todo esto, acabáis de decir lo de la ropa, yo igual te traía algo a la ropa. ¿Cómo? ¿Alguna marquita? Sí. Sí, está bien. Ya saben que acá hay un modelo. Sí. ¿Con esa foto? Sí, es verdad. Oye, Roberto yo creo que está. Yo puedo. Sí. Si Calvi Clay quiere que... Oye, si los peleados tenemos nuestro sex appeal. Por supuesto. Bueno, claro. En un momento. Nunca bien. Es un segmento pequeño. No, pero... Pero es un segmento fiel. Sí, hay mujeres que les gustan los pelados. Hombres que les gustan los pelados también. Hombre también. Me imagino yo. Sí. Imagínate pasar la mano por ahí. La lengua. Che, tu madre, güey. Oye, en verdad, Gasparín está pervirtiendo Ávila. Me está haciendo daño en esa piscola. Algo pasó. ¿Qué le pusiste a Gaspar? ¿Qué le pusiste a Gaspar? Este Gasparín concepto al lado mío y ha hecho algo más. Yo estoy seguro que yo concepto al lado mío y le he hecho algo. Le puse una hueá que me da raro. Yo estoy seguro. Oye, podemos... Un tónico chino de río. Sí, verdad, verdad. Un tónico del chino de río. Sí. Oye, salud, Gasparín. Salud. Por datos curiosos, por el podcast. Por datos curiosos. Ahora, datos curiosos. Ya es una marca. Ya es una marca. Esta vez se nos fue la mano. Se nos fue la mano. Ya que estamos haciéndole una encerrona a Ávila. Oye, manas, de un reel que no seas protagonista vos. Ya. Mira los hueones. Yo, perro. Queremos tirar para arriba el Instagram. Y la única cosa que nos llega es... Tu momento. Curioso. Tu momento. No, no, no. No, no. Yo, perro. Yo por Santa Sara se los digo, hermano. ¿Santa Sara? ¿Quién sería Santa Sara? Una de las series que yo vi. De Romana. Ajá, ya. Yo siempre digo esto, güey. ¿No la diste? No. No, pues, güey. Ya, pero... Vaya, hablamos de teleseries. Vamos a la teleseries. Oye, teleseries bonitas así. Romana era buena. Ya, pero... Oye. ¿Qué estaban? Ya, yo le digo esto, güey. Porfa, chiquillo. Díganme los minutos para hacer el... 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 Pero si Diego te los manda. Diego se ha picado. Lo he hecho todo. Lo he hecho todo lo que me dice este güey. Diego, ahora dilo. Bueno, ¿qué me voy a decir, güey? Dilo, dilo, tú. ¿Lo he hecho todo? ¿No he hecho alguno? La gran mayoría. Sí, güey. Sí, verdad. ¿Y por qué no los suben, güey? No, vosotros. Yo los mando todo. Los mando todo. Uno no va a los rodillas. Sí, ese modo fue de subirlo bien. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste lo que dijo Robert? Pero el tema es que se me llena la cuestión con datos curiosos. Y ahí es donde colapsa la web. No, me mandé una, güey. Digo, güey. Una. Una sola. Ahora, ahora que les llegan mensajes, ya están más importantes. Oye, gracias a la gente que nos sigue en nuestro Instagram, Barrio Bravo Podcast. Muchas gracias, ya estamos en 1.400. Sí, vamos, vamos. Llegamos a 1.500. ¿Qué echa ahí nuestra gráfica atrás? Amigo, ¿me puede pinchar la cámara? El pendón. El pendón. Mire, mire, mire. Mire que alí. Como hemos subido de nivel. La línea de crédito, güey. Puro número de crédito. Paguemos luego esa hueá, por favor. Puro número rojo. Vamos a tener que hacer el viejo truco de la CMR cuando estábamos en la universidad. Cinco años ahí. Sí, verdad, verdad. Hacernos los pillos. Oye, sí, así que muchas gracias a todos los que nos han ayudado para levantar este mismo podcast. Exacto. La gráfica que tenemos, güey, y nuestro... Mira, lo que está mostrando ahora en pantalla nuestro... ¿Cómo se dice esto, amigo? ¿Cómo se...? Ah. Overlay. ¿Overlay? Mira, mira cómo nos vemos ahí. Ahí en nuestro Instagram abajo. Mira, Roberto, te vi con pelito lavado, ¿sabes, güey? No tenía tanta cara. No sé. No sé, la verdad. No, pero igual te vi con... Se ve más maduro. Sí, güey. Sí. ¡Datos curiosos del deporte! No, ya, ya. Ya, 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 ya. Chiquillos, ¿ustedes saben que se vienen pronto los Panamericanos 2023? Así es. Buenos precios para ir ahí. Bueno, yo comprometo. ¿La comprometa? No quería ir al tenis y a natación en alcance finales. Entre nosotros, para la gente que no escucha, como dato, porque yo tengo una gente muy, muy cercana del Comité Olímpico, me dijo que un mes antes... ¡Ojo con los datos de Águila! ¡Ojo con los datos de Águila! ¿Amigo de Harold? No, no tan ahí, no tan ahí. Pero un loco que está en el Comité como directivo de la wea, me dijo que... ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Directivo! ¿Qué veces que vuelve a decir un... ¡Ah! ¡Meno, menos! ¡Ego que está listando la piscina de abajo! ¡No, no, no! ¡Ese buscaba yo! No, pues... Me dijo que un mes antes de que inicie la competencia, se van a abrir nuevas sentadas. ¡Atento! ¡Atento! ¡Ojalá no equivocarme con el agua que me dijo el culiao! ¡Juntos estamos en los datos curiosos! Sí, ojalá. Pero igual me dijo, entre nosotros amigos, perro, un mes antes... ¡Que nos salgan de acá! ¡Que nos salgan de acá, cabrón! Así que cuenten así, para abajo, así. ¡Yente con todo, barro bravo podcast! ¡Ya! Sí, así que eso fue un dato. ¿Y por eso? No, no, no. Bueno, fue un buen dato ese, Juro. Estamos bienísimos. Vamos, vamos. Hay que comprobarlo primero. Sí. Oye, en un mes. En un mes más. En un mes más. ¿Cuántos kilómetros hace una maratón? 42. Cagaron los datos curiosos. ¡Datos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser tan malo! 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 En una guerra griega. Roberto, me gusta Roberto que sabe tanto, pero vos me cagas la weá. Yo trato... Ya, pero dale nomás, pero... Era una guerra griega y de hecho tenía que correr desde la ciudad de Maratón hasta... No me acuerdo dónde, pero bueno, es eso. Son 42 kilómetros que tuvo que recorrer el estafeta, es decir, el mensajero, para decir que la guerra, la batalla se haya ganado y en esos 42 kilómetros, al momento de dar la información, se muere. ¡Oh! Miren, chiquillos, qué buena historia lo que dijo Roberto, y con eso se acabó... No. No, pero precisala, porque yo me la sé... No, está bien, está bien. Pero no son solamente 42 kilómetros. 42, 195. 195 metros, sí. Sí, hay 195 metros más. ¿Y el por qué? Yo voy a ir a... Por la pista tética. A profundizar un poco... ¡No, no, no! No es por eso, no es por eso. Ah, ya, bien. La distancia de la Maratón, como dice Roberto, es de 42 kilómetros más 126 kilómetros. ¡No! ¡No metros! Total, 42 kilómetros, 192 metros, a eso era. Tiene sus orígenes en la Antigua Grecia, como comentaba mi amigo acá. Según la leyenda, el origen de estas distancias se remota en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 490 a.C. Se cuenta que un soldado llamado Filippides fue enviado desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para llevar una noticia de la victoria de la batalla de la Maratón contra los persas. ¡Está muy bien, ¿eh? Sí, no, Roberto, me sorprende, güey. Yo soy la única... Roberto, Diego me huevea, pero tú no lo sabes. Eso es bonito igual. Es como que se genera esta huelga. Se estima que la distancia que estaba en estas dos ciudades, ¿cachai?, era aproximadamente 42 kilómetros. Según la historia, este compadre que corrió sin descanso hasta llegar a Atenas para transmitir la noticia y una vez que lo hizo, colapsó y murió. Así es. Y en honor a ese, güey, se estableció la distancia de la Maratón de los Juegos Olímpicos modernos. En los Juegos Olímpicos de Londres, en 1908, se agregaron estos 192 metros. ¿Y tú sabes por qué? Fueron 195, después fueron 196. Está como el chiste del bombo fícala, güey. Puta, ya me están cagando. Adicionalmente, a la final de la carrera, por aquí la línea... Es bueno ese chiste, güey. Sí, es verdad. Es bueno. Me deja terminar la, güey. No estoy respirando con la güey. Estos metros adicionales que se generaron al final de la carrera, la línea estuvieron frente a la tribuna real. Desde entonces, la distancia adicional se ha mantenido. Por ejemplo, cuando terminaron esos 42 metros en ese Juego Olímpico de Londres, para llegar a la final, tenían que aumentar esos 195 metros porque estaba al frente de la Casa Real. Entonces, por eso, y a partir de ese año, de 1908, los kilómetros de una maratón, los Juegos Olímpicos es de 42 kilómetros, 195. Eso. ¿Jogaste entre el 195 y el 195? Sí, el 195. Pero bien. Bien, bien. ¿Le gustó, chiquillos, la historia? Sí. Sí, bonita historia deportiva. Sí, bonita historia. Histórica. Y va dentro de lo que viene ahora en el futuro. Viene muy pronto, que son los Juegos Panamericanos. Oh, espectacular. Y Juegos Panamericanos, que me cuesta decir ese trabalenguas. También muy bonito. Muy hermoso. Sí, hay que darle también más tribuna a ese tipo porque puta que hay esfuerzo ahí. Sí, sí, bonita historia. No es menor lo que se está haciendo acá en Chile en este minuto. Imagínate, y la mayoría, o sea, no la mayoría, pero hay muchas personas que sufrieron, porque claro, están como quienes nacieron con la discapacidad. ¿Está bien dicho todavía la discapacidad? Puta que la gente... Porque hoy en día el lenguaje como que se ha puesto, digamos, como... Sí, hay gente que incluso dice eso. Más determinativo, más sos. Sí, no, que hubo un tiempo atrás, hace cinco años atrás, que bueno, el nombre, bueno, eran miles de cosas que estaban diciendo, como decía la persona que le faltaba, tenía algún problema de desarrollo, no sé cómo lo puedo llevar. Pero ahora hasta una persona dijo, no, bueno, dígame discapacitado también algunas personas dicen eso. Yo tengo una discapacidad y no tengo ningún problema de decirlo. Porque es una discapacidad física. Sí, es por eso. Entonces reducía... Un hombre es como que... Ya llegaremos. Ya llegaremos a profundizar ese tema. Porque nosotros tenemos discapacidad mental. También. También. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Pero eso... Lo que no tenemos discapacidad es para... Tomar. 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 Oye, ¿cerremos el bloque? No, no lo cerramos. ¿No lo cerramos? No lo cerramos porque sigamos hablando de los para, para, para me cargos, porque en verdad es algo bonito. O sea, a lo que quería decir, que hay algunas personas que nacen con ello, pero otras personas que en el transcurso de sus vidas pasan cosas, sufren dificultades y que su manera finalmente no alejarse de esta cosa tan bonita que es el deporte, que es finalmente un esfuerzo con uno mismo, lo pueden desarrollar en esta actividad y en este tipo de competencia. Yo creo, o sea, que es hermoso. Ser deportista ya es algo muy valorable, pero ser deportista con alguna discapacidad es aún más admirable. Totalmente, totalmente. Porque finalmente ahí, aun cuando sean profesionales del deporte, no hay las luces, no hay la plata que hay en el deporte real. No, para nada. Entonces es un tema de amor al deporte, de esfuerzo, de probarse a uno mismo. Y por eso mismo el reconocimiento tiene que ser a la altura del esfuerzo. A la altura del esfuerzo de, quizás ya las marcas juegan su juego. Sí, porque lo llaman. O sea, nosotros somos el mejor podcast y no. No, no, no. Salvo la autorreferencia inútil. Que en este caso, claro, las marcas juegan su juego, pero ellos finalmente no lo están haciendo por eso. Ni siquiera tampoco lo están haciendo por buscar reconocimiento a los demás, sino que lo están haciendo porque quieren sentirse bien, quieren sentirse vitales, quieren sentir que están viviendo la vida y la pueden afrontar de una manera ni siquiera digna. Creo que es mucho más que eso. Totalmente. Es vivirlo así con pasión. Y eso me parece que hay que hablarlo y hablarlo bien. No solamente como un detalle. Y darle un espacio también. Creo que por ahí hay mucho todavía por hacer desde los medios de comunicación hacia abajo. Bueno, o sea... Sí, yo también, yo comparto con Roberto y creo que no les dan el espacio ni muestran en general hasta que no hay resultado. O sea, solamente uno ve la noticia al que salgó alguna medalla, al que hizo algo que sea sobre lo que se espera de ellos. No sé, tú esperáis que participen. Al final yo creo que todos los que van a participar merecen un espacio porque tienen una historia importante que contar porque... Sobre todo eso. Finalmente el deporte es eso. Hay una historia, claro. Es una historia. Más allá que a Guarero le gustan los datos, pero... Hay una historia detrás. Hay un porqué. Hay una causa. Sí, y eso es muy importante y es muy lindo. Y tal vez no haya el espacio y tal vez nosotros podamos darle el espacio cuando se acerque a esta cuestión y contactarnos con alguien que nos cuente su historia. Tengo uno. Tengo uno. Ahí viene. Tengo a Diego. Diego Pélez, que es jugador de tenis. Ah, casi lo he escuchado. Paralímpico. Un gran seguidor de Barrio Brau. Que no solamente está jugando tenis, está haciendo otros deportes. Tengo que investigar más porque le he visto otras fotos. Pero lo vamos a invitar. Perfecto. Eso me gusta. Me gusta mucho. Oye, y también va dentro de lo mismo. Por ejemplo, hicimos un buen campeonato en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los Paralímpicos de Tokio. Sí, por supuesto. Habieron varias medallas importantes. Para Chile. Alberto de Natación. A Barça. Francisca Mardone. También, claro. Mariana Zúñiga. También ganaron. O sea, te está hablando que finalmente los resultados para Olímpicos son mejores que la normalidad. Que los otros. Claro, así que... Ahora no es culpa de los deportistas. No, no, no. A mí me da mucha rabia esa weá cuando ocurren los Juegos Olímpicos. Les critican, claro. Los Juegos Olímpicos. Y es como, ah, los guanes malos van a puro pasear. Oye, con tu madre, vos, ¿qué hay esto para ellos? O sea, ya clasificar, ya clasificar. Pero esa es una cosa. Esa es una cosa. Pero también el hecho de... ¿Y tú en qué los ayudas, weón? Sí, es verdad. O sea, ¿y en qué los ayudas el país? Lo primero, clasificar ya es meritorio. Clasificar una Olimpiada es ser alguien que está por sobre la media deportista y que va a participar en un campeonato de élite. Después, ser el mejor de esos deportistas de élite es una cuestión súper difícil y súper compleja. Y además, acá la gran mayoría no tiene apoyo. Son casi todos gracias al esfuerzo de su familia, de sus amigos. Sí, lo bueno es que tienen lucas para... Entonces, acá en Chile es mucho más meritorio ser deportista de alto rendimiento. Hablando de apoyos. Hablando de apoyos. Tampoco es fácil. Ha sido fácil. Cada vez más. Cada vez hay como una... ¿Cómo decirlo? Hay menos falta. O sea, porque todavía existe. Pero al fútbol femenino aún se le mira con mucho recelo. Sí. Con desconfianza. Incluso como que si estuvieran ocupando un lugar que es preferentemente para el hombre. Claro. Hay mucho marichulo así. Sí, ahí está. Hay mucha gente... Cree que el fútbol es solamente para los hueones así como... ¿Entendieron eso, verdad? Sí, sí. Dimos perfectamente la referencia. Sí, entendieron esa hueá. Sí. Y ahora se está jugando el Mundial de Fútbol Femenino. Sí. Claro. Se retira Marta. La deportista, la futbolista más importante, yo creo. De la historia. De la historia del fútbol femenino. Femenino, Marta. Su historia también es conmovedora. O sea, imagínate nacer en Brasil. Un lugar donde el fútbol encanta. Ocupa el primer lugar en todo. Pero donde a las mujeres les ha costado también muchísimo. Sí. Y finalmente desarrollarse en ese país donde toda la atención está en conseguir los logros más importantes. Lo hemos hablado acá antes. Entonces, cuando Brasil va a jugar una Copa América, a nadie le importa. Cuando Brasil juega la eliminatoria, a nadie le importa en Brasil. Todos saben qué van a clasificar. Y cuando Brasil juega en el fútbol femenino, a nadie le importa porque no son las campeonas del mundo. Pero Marta fue capaz no solamente de salir de la pobreza. Eso ya me parece una de las cosas más bonitas del fútbol. La capacidad... Primero, el hecho de que en la pobreza tiene una alegría de infancia. O sea, hacer amigos y tener sueños. Esa güeya cuando uno... O sea, en la pobreza generalmente es difícil tener esa güeya. Lo más fácil es mirar tu realidad. Y tu realidad lo único que te invita es, güeyona, a sentirte frustrado. Imagínate ser... Y en este caso el sueño de ella era ser futbolista siendo mujer. Yo me acuerdo de haber entrevistado a Jona Rothfeld, que es una ex jugadora de fútbol chileno. Y me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención y que más me impactó, y obviamente me emocionó al momento de yo escucharla, que ella hasta como los 12 años no... Primero porque como el fútbol femenino no existía visualmente en ningún lugar, ella pensaba que tenía que ser tan buena para llegar en algún momento a jugar con los hombres. Y que ese tenía que ser el esfuerzo. Imagínate la inocencia de ella de creer que podía lograrlo. Y de seguir jugando con sus amigos de pasaje en la pichanga. Marta abre un espacio de posibilidad en muchas mujeres, no solamente de Brasil, sino de todo el mundo, de decirse que se puede jugar fútbol, se puede jugar muy bien al fútbol, y eso es lindo. Eso es parte de lo que le preguntaron en la última conferencia en el Mundial cuando quedaron fuera, que qué le parecía a ella, qué podía decir ella de su carrera, de si seguía la selección o no. Y ella lo que más resaltaba de lo que hizo es que cuando ella empezó a jugar al fútbol no existían referencias femeninas del fútbol. Entonces le preguntaban y ella decía que ella no tenía ninguna ídola futbolística. Y que ella lo que más le marca es poder ser ella hoy día una referencia del fútbol y darle, lo que decía Roberto, la posibilidad a otras niñas de que piensen que existe esa posibilidad, que antes no existía. A propósito de Jonah Rothfeld y Marta, en mi tercer libro, Gambetta, el que está agotado, hay una historia que se llama Cuando quise romper las piernas de Marta, que es cuando Jonah Rothfeld conoce a Marta, en un sudamericano. Mira, güey. Juegan. Imagínate la güey, las vueltas de la vida. La vuelta de la vida, la cagó. O sea, ella, no sé, ¿cómo te digo? O sea, ella pensaba jugar con Buffon, ese era su sueño, jugar con Zidane. Luego se da cuenta que tiene que desarrollarse en el fútbol femenino y cuando llega al fútbol femenino, obviamente la única referencia era Marta. Claro, no había más. Y era su gran ídola, güey. Y conoce a Marta. Qué lindo. Y Marta, una hija de puta. Marta era muy buena, güey. Sí, pues sí. Y aparte, como en general pasan los deportes, soberbia en ese momento, güey. O sea, celebraba los goles de una manera pesada. Y Jonah Rothfeld estaba en la banca. Y lo único que quería entrar... O sea, su sueño ya no era... Para pegarle a Marta. Bueno, onda. Cuando llegó a la cancha, su sueño... No, su sueño era pedirle la camiseta. Ya, ah, su sueño. Durante el partido, su único sueño era entrar y pegarle una chuleta, pero de las más buenas, de las más buenas. Y obviamente terminó el partido y se lo olvidó pedirle la camiseta, güey. Estaba picada con la Marta, güey. Estaba picada, güey. Eso es lo que es el fútbol también. Eso es fútbol. Eso es fútbol, güey. Ahora, claro, esas guas pasan una semana y vuelve a ser la ídola de siempre. Sí. Esas cosas que pasan. Y esas cosas que quedan en cancha. Sí, verdad. Así, tal cual. Y también... Y eso es como adagio o principio de futbolero, que creemos que son de toda la vía, también están en el fútbol femenino. Sí. Mira, muy bien. No, bonito. Solamente va a cerrar la parte del fútbol femenino. Obvio que están en el fútbol femenino. Sí, es fútbol, güey. Sí, güey. Y, bueno, del Mundial, que va de la mano, partiendo por América, el único... Espectacular lo de Colombia. De Colombia. No, espectacular. Está contento todavía, está contento todavía. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Sí, Caribe. Mañana juegan con Inglaterra, a las seis y media de la mañana. Partido difícil, las campeonaciones de Europa. Sí, así que... ¿Lo vayas a ver ahí? Sí, sí, me lo voy a ver. Bueno, he visto los partidos de Colombia, porque hay una conexión especial. Así, pero no, pero estoy muy contento por la... La participación sudamericana, en este caso, representada por Colombia. Sí, la única jugadora que... Estaban en el grupo difícil, avanzaron. Sí, bueno, la canta de Alemania, Corea del Sur. Bueno, con Marruecos... La revelación Caiseo. Sí, Caiseo, linda Caiseo, que es seca la mina. Y, bueno, contento por el fútbol sudamericano y que nos represente un país que esté ahí en cuarto, güey. Yo lo encuentro increíble y, ojo, siempre lo he dicho. Chile se perdió el momento de subirse a la micro o al bus o al jet. A la güeya que sea o a la carreta. A la güeya de los más. Esa güeya que se cae siempre, ¿cómo se llama esa güeya? Space X. Se perdió la oportunidad de llegar a la modernidad. ¿Por qué pasó esa güeya, güey? Mira, lo único que te puedo decir es que Colombia fue el primer país de Latinoamérica en ser profesional, en fútbol femenino. Bueno, acá está el resultado. Está el resultado, sí. No es casual, pues, güeya. No, no es casual. Nada es casual. Nada es casual. No son porque sí, güeya. Nada es casual. Pero acá, ¿sabes lo que pasó? Fue como que nos quedamos en... Teníamos un lindo plantel. Un bonito plantel, pero nos quedamos también en simplemente el elogio y no en la exigencia hacia las directivas de hacerlo como corresponde, de darle el lugar y también el hincha de ser un poco más exigente, como nos ha pasado también en el fútbol masculino, de simplemente celebrar a la generación dorada y no exigir un poco más. En el fútbol femenino pasó lo mismo. O sea, yo que veo el fútbol femenino, yo me daba cuenta que el etiolio estaba dando jugo hace raro. Bueno, ya. Pero no existía prensa que lo estuviera viendo. Y provocando, provocando, muy bien. ¿Tú crees que Chabacá se veía en los partidos? Guarelo, no. ¿Cuándo? Eso a nivel de selección, porque a nivel de club hoy día, si tú preguntás por el fútbol femenino, termina siendo un cacho para las instituciones. Sí, un gasto, un gasto. En los únicos clubes que se han preocupado, así, pero bien, es Santiago Morning. Santiago Morning siempre ha tenido una buena rama femenina de fútbol, güey. Y Universidad de Chile Colo Colo, pero porque le sobra plata, güey. Y tampoco es que se vayan los recursos bien. Y tampoco con un foco, un foco. No, 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 no. Pero Santiago Morning siempre ha dado como una buena... No, Santiago Morning cambió la dinámica, la verdad. Sí, sí, es verdad. De hecho, tiene su propia hinchada. O sea, creo que es de los pocos que... O sea, tú le puedes preguntar a una mujer hincha a Santiago Morning. ¿Qué equipo de fútbol te gusta? Y te va a decir, depende. De masculino me gusta el Colo, o la U. Sí, es verdad. O Católica. O la U que sea, no sé, por decirlo. Pero de femenino soy del Morning, güey. Porque me representa como equipo femenino porque es el equipo que se puso la falda, güey. O los pantalones, o lo que sea. Sí, yo hago una invitación... O los ovarios, para ser más explícito, güey. Ojalá que nosotros podamos también generar como un podcast relativamente deportivo, también generar esta conciencia de motivar el deporte, el fútbol femenino, que también, como muy personal lo digo, se me arranca un poco el foco. Como darle el valor que corresponde. Mira, la idea tampoco es dejar de ser lo que uno es. Sí, pero... Pero al menos ser respetuoso. Sí, no, todo el rato, güey. Y ser respetuoso es finalmente también entender, güey, que hay un Mundial, que hay jugadoras y que cuando hay que hablarlo, hay que hablarlo bien. Sí, a la altura que corresponde. Sí, es un Mundial de fútbol. Sí, es verdad. Así que, no, buenísimo. Qué eliminada a Estados Unidos. Ahí vamos viendo, yo ya tengo mi candidata, va a ser campeón. De hecho, Estados Unidos quedó eliminado con polémica. Yo creo que la final, aquí me la voy a jugar. Yo creo que la final va a ser Holanda. Ah, perdón. Países Bajos. Países Bajos. Nederland. Holanda, conchetumad, era Holanda. En Italia siguen diciendo Holanda. Holanda e Inglaterra. Creo que esa va a ser la final. Holanda, Colombia. No, eso es que no va a pasar. Pero bueno. Vamos, Colombia. Vamos, Colombia. Vamos, Colombia. Sí, vamos, Colombia. Vamos, Colombia. Vamos, Colombia. Sería increíble. Increíble, güey. Increíble. Sí, no, me encantaría. Bueno, Inglaterra tiene la mejor lateral del mundo. Tiene una ligada increíble, güey. Lo que está haciendo el City, el Chelsea. Y la reina está mirando desde arriba. Desde donde. A la reina lo único que no importaba eran los caballos y sus perros, güey. De verdad, en el fútbol no pescaba mucho, güey. No, no. Ni a Wimble o ni a, güey. No, verdad. Qué cara es raja, güey. La reina. A mí me cae peola. Yo, bueno, The Crown, la serie. Es que The Crown es muy buena, güey. Sí, ahí como que le agarré cariño. Sí. Sí. Me gustaba. Me gustaba. ¿Cómo salió de acá? Eso, cerramos la sección, po, de datos curiosos, que ahí está la musiquita. Mira, escucha. Esto fue, amigos, datos curiosos del deporte. Eso. Eso. Aquí la otra vez un guante de hijo, me cagaron la canción. Sebo, me mandó por el Instagram. No, no, caguemos más canciones. No me caguemos más canciones, me puso. Oye, traspaso. Y Mbappé, ¿qué va a pasar con...? ¿Qué creen que pasa con Mbappé? Yo dejaría esa guapa más adelante, como para cuando estén materializados. Ya. Porque lo de Mbappé es una teleserie sin fin. Ya. Lo está llamando al fin de semana. Pero sí dejaría un detallito para la transferencia del día, que fue Harry Kane al Bayern Múnich. Ah, mira, verdad. Sí, se confirmó. Se confirmó. A diferencia del fútbol chileno, que tuvo la oportunidad, la uno trajo a nadie. Sí. Hijos de puta. Colocoro tampoco se la jugó. Pablo Parra. Católica trajo a Castillo. Pablo Parra llegó al cuálogo. Y los demás... Pablo Parra. Sí, pues ahí está el refuerzo. Toca, su conche de mi madre, güey. Pero bueno. Pero bueno, vienen cositas que más adelante yo creo que en el próximo capítulo lo vamos a decir. ¿Pero Harry Kane? Por eso, ¿no? Tremendo, tremendo fichaje. Que a mí me parece muy bien que haya salido el Tottenham, porque si no se hubiera quedado sin ningún título en toda su carrera. Una mierda. Un gran jugador. Me encanta. Un extraordinario 9, que además se puede recoger y juega de otras funciones. Eso, guardaespaldas, juega increíble. Extraordinario Harry Kane. A mí no me gustó ayer. Como filtra los pases. No me gustó. No, yo discrepo. Tú querías ir al City. Incluso lo hablamos antes de... Tú querías ir al City a darle más título a Guardiola. Quería un fútbol un poco más, para mi vista, más atractivo para ese jugador. Ah, porque va a desaparecer, dices tú. Sí, desaparece. Pero va a estar en Champions. No, sí, está bien, güey. Pero, puta, personalmente me lo veía más en España o en Italia que me lo tiraba más... ¿En un Barça? Sí, güey. O en un Real, o en un Inter de Milán. Bueno, el Real siempre lo quiso, pero no se jugó con la mata, güey. Sí, porque el Real ha estado bien esquivo con los fichajes. Es que yo creo que el Real quiere llegar todo a Mbappé, güey. A mí el Bayern me encanta ese equipo, güey. Me encanta, pero... No, me gusta el Dortmund. Sí, pero ya está bien. Pero el Bayern me gusta... Pero el Bayern en Champions. Sí, güey. El Bayern en Champions. Es como... Es un peso. Es rico que le gana a las Superligas. Sí, es verdad. Es rico. Pero dentro del campeonato alemán, puta, como que se me pierde. Se me pierde los jugadores. Es que es fome porque siempre gana el Bayern. Pero la Liga Alemana, verla, es entretenida. O sea, tú te agarras un Hoffenheim contra, puta, Nuremberg y es bueno. Sí, alguien tiene una buena dinámica, tiene un buen partido. Son muy parecidos a la Champions en ese sentido. Sí, juegan a otra velocidad. A la Premier, pensé. A la Premier, sí, sí. Sí, así que... Pero bueno, ojalá que mi compadre... Harry. Harry. Va a ganar algo. Va a ganar algo, que es lo que quería, güey. Va a ganar la Liga sí o sí o la Copa Alemania. Sí, algo va a ganar. Ojo, también una Champions. Sí, el Bayern siempre es candidato. Bayern siempre es candidato. Siempre es candidato, así que... Y ahora tiene un 9 de mucha calidad. Que es lo que le faltaba. Que llega a su pick de madurez. Es el capitán de la selección inglesa. Sí. Le faltaba un 9 como ese después de levantar. Es un jugadorazo. Sí, un jugadorazo. A mí me encanta cómo juega Harry. Hurricane. Sí. Así que esperemos que en el futuro tengamos buenas noticias de Harry y levanta alguna copa o haga alguna... Recomendaciones y descargos. Oh, verdad. Recomendaciones al pie. ¿A qué tono le ponemos música, amigo? ¿Matemos alguna canción? Sí, no tengo alguna canción. Porque ahora viene Recomendaciones al pie. Vamos a ver qué música voy a poner. Baila, porque a que no sepamos la música tenemos que bailar. Porque estaba pensando, estaba pensando que... Recomendaciones... ¿Por qué siempre el mismo tono, man? Recomendaciones al pie. ¿Sabís lo que me gustó? ¿Dónde había mucho futuro? En el metalero que tiraste el otro día. No, se me olvidó. No, estaba curado. Estaba curado. Ah, verdad, que estaba curado. Ah, Diego, esas palabras... Diego, hay niños que no escuchan capaz de... Ningún niño que no... Ah, no, ya. Entonces, verdad, porque cuando yo subo el capítulo de Spotify me dice, oye, esto es contenido para niños. Para adultos. Adultos. Sí, nosotros acá somos adultos. Sí, porque estamos en horario de... Más de las 22. No, porque nos puede escuchar un día domingo. ¿Por qué no nos vamos a censurar? Sí, verdad. Ya, pues entonces, ¿qué estamos hablando? Es la canción que vamos a matar ahora. Es la música que vamos a matar ahora del... El tono primero, el tono primero. Recomendaciones con... No, no. No con amor. Esto va, esto va. Recomendaciones al pie. No. Que lo piense en la semana. Que lo piense en la semana. Eso, eso, ahí está. Recomendaciones al pie. Poco metal, poco metal, poco cultura de metal. Amigo, ayúdame, dame un tono, dame un tono bajo. Ah, sí. Que yo estoy mirando para allá, ¿verdad? Perdón que el director me está diciendo que mire para acá. Recomendaciones al pie. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí mejor lo, ahí mejor lo. Recomendaciones al pie. Ya. La música ahora. Páine. Sí. Se mueve la cabeza. Eso. Recomendaciones al pie. ¿Viste? Se logró. Tígame, tígame. Tígame. Qué jugo, güey. Sí. Ya, un, dos, tres. Recomendaciones al pie. Mira, Diego también le puso un tono. Ahora sí, ahora sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Recomendaciones al pie. Salió. Tígame, tígame. Como el fondo. Espectacular. Eso. Pasa la pelota conchetumare. Tígame. Tígame. Ya, dale. Pasa la pelota conchetumare. Recomendaciones. Yo no tengo. Yo tampoco. Yo tampoco. Tú tengo y una, güey. Diego. Yo voy a recomendar una serie. Salva la sección. Salva la sección. La nueva sección. La nueva peor sección de la... No, no sé si. Pero va a luchar. Va a luchar. De igual a igual. De igual a igual. Va a luchar. ¿Cómo se llama? Recomendaciones al pie. Tígame, tígame. Pasa la pelota conchetumare. Diego. Una serie coreana, cortita, que se llama Sao Esos. Una serie nueva de Netflix. ¿Ya? Que trata de dos boxeadores que se meten con una mafia coreana. Ocho capítulos de 50 minutos. Muy buena. Ahí termina. Ahí no hay secuelas, no hay nada. Me parece muy buena para que la vean. Si tienen tiempo libre. Extraordinaria. Pelea, mafia, de todo. Tengo una también. ¿Tienes una? Tengo una. Oye, me gustó esa. Sí, sí. Me gustó esa, me gustó esa. El domingo fui a ver Oppenheimer. ¡Uh! Ojalá. Todavía no voy a ver. También conocía como Oppenheimer. Espectacular. Nolan lo hace de nuevo. ¿Pasan rápido esas teorías? Sí, sí, sí. Muy bien, es una buena señal. Es difícil al inicio porque el guán va jugando con la temporalidad. Tiene tres líneas temporales y el guán va a echar una cuarta entre medio. Esa cuarta te hace pico. Así que hay que estar a... Hay que ir atento, hay que ir atento. Mira, no hay que desesperarse. La primera media hora si no se entiende tanto. Ya. Todo va, todo, todo, todo llega a un cauce. Ah. Sí. Entonces... Ah, suena bien, ¿eh? Suena bonito. Es realmente buena. ¿Vale la pena ir a bailar en el cine? Los sonidos del guán son increíbles. La dirección notable. La actuación del loco de Peaky Blinders, no me acuerdo su nombre. Tommy Shelby. Yo tampoco me acuerdo su nombre. De Tommy. El bonito de Tommy. Excelente. El argumento he logrado. La única crítica que se le podría llegar a hacer es que está un poquito romantizado el personaje principal. Vale verga esa weá porque finalmente es una película. Y sí, la recomiendo con todo. Creo que son tres horas a disfrutar. A ver un cine de calidad profundo, histórico aparte. Así que totalmente recomendable. Vayan a ver la weá. Si es que tienen tiempo, si tienen interés, vayan. Sí o sí. Christopher Nolan es el mejor director de los últimos años. No decepciona, Nolan. Bueno, buenísimo, buenísimo. Por mi parte, como les decía, no tengo ninguna recomendación este minuto. Solamente a la gente que nos está escuchando, muchas gracias por seguirnos en Instagram. Muchas gracias por escuchar este capítulo hasta este minuto. Compartan. Compartan. Es bonito eso. Cuando hay gente que comparte, que nos etiqueta ahí y muestra en su Instagram que está escuchando este podcast, nos da mucha alegría, nos quedamos muy contentos. Yo no hago la réplica, pero hagan, igual etiquetemos. Sí, pues tiramos el primer concurso. Sí, nos dimos los ganadores, los ganadores. Sí, pues un concurso. Una de las weás que hice en el carro, aparte de tomar, traerme los libros. Ya estamos, entonces. Tengo dos barro de bravo mundial y un barro de bravo España. Ajá. Ah, mira, mira. Eso sí que es importante. Un barro de bravo España, así que vamos. Sí, así que nos pueden seguir ahí nuestras cuentas de Instagram. Van a estar firmados, un copete, un alto, un alto de Gasparín, una promo de Gasparín y de pan de villa. Unas palmeras. Unas palmeras. Dulcecito. Y eso les va a llegar. Así que a los ganadores, muchas gracias por haber participado. Está en nuestro Instagram, está en nuestro Instagram los ganadores que hay. Eso. Muchas gracias. Y nos vemos, amigos, en el próximo momento. Un abrazo de gol. Chau, 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 chau. Chau. Chau.